Blackpink hizo historia durante sus dos presentaciones, los días 26 y 27 de abril en la Ciudad de México. Y tal fue el cariño de la agrupación por sus fans mexicanos que compartieron un video recapitulando los mejores momentos de su visita. Por supuesto, en el clip de Instagram, que ya ha reunido más de dos millones de visualizaciones, pues la gente está feliz, contenta. Los mexicanos y las mexicanas están felices de que el K-pop haya llegado aquí a México. ¡Les encanta!